El doctor Facundo Llano es jefe del PAMI aquí en Tandil. Facundo, gracias por atendernos vía Zoom, en este caso, en este desayuno virtual. Gracias por estar ahí. Gracias, ¿cómo están? Pero muy bien, acá estamos con varias consultas y la primera de ellas te la hace Rodolfo. Y bueno, la primera, Facundo, muy buenos días, tiene que ver justamente con el funcionamiento de la oficina Tandil de PAMI, cómo están trabajando en estos días de aislamiento. Sí, es bueno que lo mencione, Rodolfo, porque estos días van a ser excepcionales. Miércoles, jueves y viernes, el PAMI ha resuelto a nivel nacional atender solo urgencias y oncológicos. Es decir, ni siquiera el sistema de turnado va a funcionar para estos tres días. Nosotros ayer vinimos a la agencia para llamar a las personas que tenían turno para el día de hoy, para posponerlos para el lunes que viene. Algunas cuestiones las pudimos resolver en el momento con los sistemas operativos abiertos y se los pudimos solucionar, pero aquellos que tengan turno mañana y el viernes vamos a hacer lo propio y seguramente la gente cuando quiera sacar turno se los va a dar a partir del lunes que viene para, bueno, acompañar las medidas y disponer de estas cuestiones operativas. Nosotros sí tenemos vigentes los teléfonos fijos de PAMI. Hay gente que va a estar atendiéndonos, vamos a tener guardias en todas las áreas, que lo dispusimos como una manera de por ahí estar atentos ante la urgencia, pero el sistema de PAMI miércoles, jueves y viernes es solo urgencias y oncológicos. Facundo, tenemos que recordar, perdón, una vez más los teléfonos fijos, si querés dar algún WhatsApp que tenga que ver solo, bueno, con urgencias, ¿no? 4-42-25-31 y 4-42-93-20 son nuestros teléfonos fijos en la sede de PAMI y los WhatsApp son el 15-4-6-2-3-1-8-7 y el 15-4-0-6-1-7-1-2. Los WhatsApp van a estar operativos en el horario de 8 a 14 y todos aquellos que necesiten pueden enviar sus consultas, no son para llamados, son para consultas y trabajar básicamente o mayormente medicamentos, que es lo que, bueno, modificación, renovación, consulta por vía de excepción, por subsidio social, todo el sistema que nosotros, que PAMI tiene, que la gente ya conoce, hemos continuado con esa prestación del servicio para que, bueno, que si bien la medida está dispuesta, nosotros sabemos que hay cuestiones que tienen que resolverse. Correcto. Nosotros ahora en un ratito vamos a reiterar las vías de comunicación porque es difícil, obviamente, anotarlas así rápidamente, así que sugerimos a los que quieran lápiz y papel o anotar en el celular los números de contacto. Atento a que miércoles, jueves y viernes, PAMI solo va a atender urgencias y oncológicos, si los teléfonos van a estar habilitados hasta las 14 y los WhatsApp también hasta esa hora. Así que en un ratito nosotros vamos a reiterar todas estas vías de comunicación, inclusive mientras vos estés al aire. Facundo, contanos por favor respecto a las derivaciones que han tenido que hacer de pacientes de PAMI con COVID por falta de camas aquí en la ciudad de Tandil. Sí, bueno, tuvimos un fin de semana difícil para el sistema de salud público y privado en el partido de Tandil. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con nuestros propios efectores. Nos hemos puesto a disposición y el PAMI propiamente ha firmado resoluciones de incentivos y de acompañamiento económico tanto al hospital como a la clínica para sus afiliados. Es también un resguardo para nuestros afiliados que la obra social tenga esos contratos y permanezcan en acompañamiento logístico y económico. Y bueno, también en este caso, ya nos había sucedido semanas anteriores, pero este fin de semana fue, les diría, el peor día de la pandemia, al menos en lo que respecta a nosotros, al tener que trabajar dos derivaciones, una al hospital Esteban Echeverría, el hospital del Centenario, y otra al Bernardo Cusay, de Mar del Plata. Son dos efectores que trabajan con PAMI, básicamente. El Cusay es exclusivo para afiliados de PAMI y el Esteban Echeverría se puso en vigencia el año pasado. Es un hospital de alta complejidad, exclusivo para temas COVID, en el que, bueno, PAMI lo puso en funcionamiento. Es por ahí la fortaleza que tiene esta obra social, tener buenos contratos y tener efectores propios. Y bueno, Tandil estuvo difícil, estuvo complicado. Son dos afiliados capitados en el Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Hemos tenido que ser rápidos en encontrar el destino, en encontrar la cama de terapia intensiva de la cual se podía disponer. Tuvimos que ser rápidos en el traslado, con algunas dificultades respecto de la ambulancia en terapia intensiva, que debíamos, que bueno, ya lo trataré en la semana con los responsables. Y bueno, y es todo un sistema muy complejo, muy complejo. Perdóname Facundo, cuando hablas de la ambulancia en terapia intensiva, ¿eso es contratado aquí en la ciudad de Tandil o viene de afuera? Sí, es contratado en la ciudad de Tandil. PAMI tiene un contrato con un prestador para que cumpla... Que es Ucicom, perdón. ...para que cumpla esta función. Y bueno, algunas... Una de las derivaciones no pudimos hacerla y la tuvimos que hacer con otra empresa, con otra ambulancia que trajimos de Mar del Plata. Ante la urgencia, porque ustedes imaginarán la urgencia que tiene el paciente, el médico tratante, el efector que necesita derivar ese paciente y a su vez, y lo más importante, el lugar de destino que te ofrece ese lugar y que te está preguntando a ver si salió la ambulancia porque si no la cama la dispone para otro efector. Entonces, eso transcurrió en frenéticas horas en las que tenemos que resolverlo y además, no solamente la salud del paciente, sino también toda la familia alrededor y las circunstancias, bueno, complicadas que se generan, por suerte lo hemos podido hacer. Obviamente, no es la situación ideal, pero en ese sentido pudimos dar respuesta. El coordinador operativo médico de PAMI, estamos completamente en línea con el compañero de trabajo, así que eso anduvo bien, la del SEI también. Después hicimos otra el domingo, pero bueno, fue una situación, no fue positivo. Ahí te interrumpo, Facundo, ahora hablamos de esa otra situación. Pero pensaba, y esto lo charlaba ayer en un espacio en las redes aquí del ECO, de lo que significa, digo, más allá de los casos que ustedes resuelven y obviamente lo importante es que el paciente esté en terapia intensiva, lamentablemente si no hay lugar en Tandil, bueno, en el Gran Buenos Aires o en Mar del Plata, como en este caso. Ahora, contame por favor lo que hay alrededor para la familia de tener un paciente de PAMI internado en terapia intensiva con COVID y en otro lugar, digamos, lo que significa y cómo manejan ustedes también esa situación, porque, bueno, tienen que dar contención, no sé si corresponde o no que esas familias viajen por PAMI para estar cerca. Contanos un poco eso, que a ver, no digo que sea lo menos importante, lo más importante obviamente es que el paciente esté atendido, pero todo el resto no es menor. Sí, por supuesto, partiendo de la base que le ocurre a cualquier paciente de cualquier obra social, es decir, cuando, no es que no hay camas para PAMI, no hay camas para nadie, digamos, cuando no hay camas, no hay camas para nadie, y si hay una cama seguramente para PAMI la habrá, porque tiene contratos determinados con los dos efectores, con el hospital y la clínica. Vale la aclaración para que nuestros afiliados lo sepan y sepan qué posibilidades tienen. Respecto a lo que mencionás en cuanto a la derivación, y es así, es muy crítico. Yo siempre lo vengo diciendo con familiares, con recuperados, el COVID es una enfermedad que se transita en soledad, digamos, es muy crítico a nivel psicológico para el propio afectado y para sus familiares que tienen que esperar el parte médico una vez al día, que no pueden tener vínculo con el paciente, y que, bueno, es además una enfermedad nueva para los profesionales, que además en esto también un párrafo aparte, por supuesto, la labor que vienen haciendo médicos, enfermeros, trabajadores del sistema de salud público y privado, un esfuerzo enorme, yo felicito y agradezco lo que están haciendo, nos mantenemos continuamente en contacto, nosotros no nos cansamos de decirlo, en Tandil hay muy buenos profesionales que están muy al servicio de la gente, y eso nos parece muy bien, pero bueno, sí, es toda una complicación, ustedes piensen que las dos derivaciones que estamos hablando hoy están en esos lugares, digamos, en Esteban Echeverría y en Mar del Plata, y entonces sus familiares están acá, o algunos viajaron y volverán y estarán esperando los partes médicos. Para mí, al igual que la mayoría de las obras sociales, les va a ofrecer alocamiento, gastos para estadía, pero bueno, son excepcionales, porque en realidad es poco lo que pueden hacer realmente, solamente hay que esperar que los efectores traten al paciente, que puedan recuperarse y volver, y en eso también se encargará PAMI. Correcto, estamos conversando con Facundo Llano, el jefe de la delegación Tandil del PAMI, el tema de la vacunación, cómo han dado, con el tema especialmente lo que tiene que ver con COVID, para jubilados y pensionados, sabemos que ha habido operativos especiales en los hogares, ya está cubierto con las dos dosis, ¿en qué estado se encuentra? COVID, hemos vacunado, PAMI tiene la responsabilidad directa de la residencia de la Orgastadía, y participa y colabora con Región Sanitaria en las puestas de vacunación, que han hecho un trabajo enorme, ustedes han recibido las estadísticas, Tandil está cubierto casi en un 100% respecto de la población objetivo, que son nuestros adultos mayores, y las residencias de larga estadía, hemos vacunado 60 residencias de salud mental en la primera dosis, el 17 de mayo vacunamos con todas las Sinopharm de Tandil, en la segunda dosis, y cubrimos 20 residencias más, entonces tenemos un tercio cubierto en segundas dosis, y en la totalidad en primeras dosis, seguramente esta semana no, pero la otra, estaremos ampliando esa cobertura, y en breve terminaremos de cubrir nuestra población objetivo, que son las residencias de larga estadía, 854 residentes, y 300 y algo de trabajadores, que hacen un total de cerca de 1.200 inoculados, nosotros nos encargamos no solamente las de PAMI, sino todos los que residen en los lugares de larga estadía. Correcto, estamos hablando con el doctor Facundo Llano, jefe de PAMI, nos había dicho anteriormente sobre otro traslado de una paciente, no de COVID, sino por otra cuestión, que debería hacerse una plasmapéresis, no sé exactamente de qué se trata, pero sí habíamos tenido a una familiar de la paciente aquí en la radio del ECO, reclamando que PAMI efectivamente no estaba cumpliendo con estas cuestiones. ¿Qué pasó finalmente, Facundo? Sí, perdón, yo te había iniciado a mencionarte otro traslado que habíamos hecho. Ah, caramba. Pero no, bueno, no es COVID, es una derivación que hicimos también desde el hospital a un hospital especialista, cuya especialidad era necesaria que intervenga, que era en Ciudadela, pero era otra neurocirugía, pero bueno, también hace al trabajo que tuvimos que realizar el fin de semana de parte de PAMI. Lo que mencionás, lo que mencionás, Claudio, efectivamente nosotros hemos trabajado mucho desde esta práctica, es una práctica muy rara, de hecho no se ha dado en la historia reciente de PAMI, yo consulté a los trabajadores de PAMI, a ver si alguna vez les había tocado trabajar esta práctica, y no, no está en el partido de Tandil, de hecho, y es una práctica muy compleja en términos médicos por las intervenciones que requiere. Nosotros logramos que una clínica de Mar del Plata pueda realizar ese requerimiento médico después de, bueno, sin entrar en cuestiones específicas que hacen a la historia clínica de nuestra afiliada, porque no quiero y no debo, pero sí, bueno, nosotros tuvimos como PAMI intervenciones anteriores a los fines de poder dar con el diagnóstico y que, bueno, se resuelva en este caso la necesidad de esta práctica, es decir, nos sale de un día para el otro que la señora o la afiliada se tiene que hacer este tipo de tratamiento, nosotros previamente hicimos mucho trabajo con la afiliada como le corresponde a la hora social, la hora social nunca se negó a efectuar la práctica, como venimos mencionando, ustedes comprenderán, estamos en un sistema de salud público y privado en dificultades, en crisis, colapsado, con el término que ustedes quieran, entonces, hay prácticas habituales que están suspendidas por normativa, es decir, es muy difícil hoy efectuar una operación de cadera, digamos, como algo, como para, mencio, ejemplificarles algo sencillo, entonces, cuanto más compleja es la práctica, más difícil es de hacerla también, en este contexto, entonces, bueno, hemos logrado que una clínica de Mar del Plata pueda realizarla, la afiliada viajó el domingo para Mar del Plata, está alojada en la clínica de Mar del Plata, seguramente cuando las condiciones clínicas se den, se le va a hacer el tratamiento a la señora, ya PAMI emitió la resolución administrativa para cubrir ese tratamiento, así que, todos aquellos que me preguntaron y todos aquellos que se preocuparon por este tratamiento, eso quiero decirles que no es fácil para nadie y mucho menos para una obra social en este contexto, pero, bueno, estaría encaminado, seguramente estoy esperando novedades, bueno, la hija quedó en informarme cómo iba a ser la evolución, igualmente nosotros vamos a recibir un informe médico en el transcurso de la mañana de parte de la clínica. Correcto, estamos conversando con el doctor Facundo Llano, el titular justamente del PAMI aquí en la ciudad de Tandil, otra de las acciones que se están llevando adelante en estos días tiene que ver con vacunación antigripal, en este sentido cómo se viene avanzando, cómo afecta esta etapa de aislamiento o no justamente la campaña, bueno, cómo hay posibilidad de volver a inscribirse aquellos que no lo han hecho, bueno, todos estos temas serían interesantes comentarlos. Sí, sí, efectivamente, nosotros este año cambió la metodología de inscripción para la vacuna antigripal, el año pasado nosotros duplicamos la demanda de vacuna antigripal y llegamos a vacunar más de ocho mil ochocientas personas en el partido de Tandil, que es un operativo propio con residencias de larga estadía y un operativo el más grande a cargo de las farmacias que trabajan con PAMI, que en Tandil son la mayoría de las farmacias. Hoy todo aquel afiliado a PAMI que quiera vacunarse tiene que inscribirse en la página de PAMI que es pami.org.ar digamos, googlean PAMI y seguramente ya les va a salir, ponen quiero vacunarme, tienen que tener el carnet de afiliado a mano porque es lo primero que se les va a preguntar, el número de afiliado y el número de documento. Después, eligen la farmacia a la cual quieren ir a vacunarse, dan una serie de datos que el sistema le pide, digamos, básicamente mail, celular y otro número de contacto, domicilio y en unos días van a recibir el turno para que les va a decir a partir de cuándo, es decir, no es un día y hora específico, sino que les va a decir a partir de cuándo se pueden ir a vacunar a la farmacia elegida. Aquellos que no lo han hecho, que no se han inscrito, que lo hagan, digamos que si no tienen la posibilidad de hacerlo, pueden venir a PAMI a partir del lunes que viene a inscribirse, nosotros lo vamos a hacer y si no, lo tienen que hacer por internet. Hay vacunas antigripales disponibles para todos aquellos afiliados que se quieran vacunar, es una campaña voluntaria, por supuesto, además de gratuita, pero nosotros aconsejamos que lo hagan, que se inscriban, que se vacunen, hoy toda la farmacia de Tandil, tienen stock de vacunas de PAMI para seguir vacunando conforme los turnos que estamos otorgando, va a haber vacunas para todos, aquellos que quieran hacerlo, que no dejen de hacerlo, que no dejen de inscribirse, solamente tienen que tener en cuenta que tienen que respetar el intervalo de tiempo de 15 días respecto de la COVID-19, es decir, aquellos que se han vacunado con primera o segunda dosis tienen que esperar 15 días para poder aplicarse la vacuna antigripal, es una recomendación a nivel de salud que nosotros estamos transmitiendo también porque, bueno, nos parece que es importante respetar ese plazo, entonces, pueden inscribirse, obtener el turno, esperar los días o pueden vacunarse contra el COVID-19 y luego contra la antigripal. En el partido de Tandil, como hemos mencionado recién y tenemos la mayoría de nuestra población objetivo cubierta contra el COVID-19, seguramente esta semana y la otra están venciendo esos plazos para poder hacer el operativo, igualmente ya se está vacunando gente con antigripal en toda la farmacia de Tandil y las residencias las vamos a hacer nosotros con las vacunas que estamos esperando y probablemente la próxima semana tengamos novedades. Correcto, en lo que tiene que ver con vacunas es importante lo que usted planteaba vacunas antigripales que habrá cantidad suficiente, digo, considerando que el año pasado hubo una especie de cuello de botella a raíz de una demanda que no estaba prevista, ¿no? Sí, Rolfo, ya estamos vacunando, ya alargamos la campaña, ya hay mucha gente que se ha vacunado, ya hay dosis disponibles en las farmacias de Tandil, nos hemos comunicado con las farmacias y tenemos el tablero de stock, efectivamente va a haber más vacunas también y seguro y todo aquel que se quiera vacunar por FAMI antigripal lo va a poder hacer que se quede tranquilo. El año pasado lo que hubo fue una demora en las primeras entregas de vacunas antigripales, después se regularizó la campaña y de hecho hubo vacunas que las devolvimos al sistema general porque sobraron vacunas a pesar de haber vacunado a más del doble respecto del año que le precedió. Este año estamos, viene bien la campaña, viene tranquila, pero bueno, tal vez posiblemente porque todas las farmacias tienen vacunas disponibles. Muy bien, Facundo, gracias por este contacto con el canal del ECO, nosotros ahora cortamos con vos y vamos a dar los números de comunicación con FAMI para esta semana y vamos a reiterar lo que nos comentabas respecto a la atención particular de estos tres días hasta el viernes inclusive. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Los teléfonos fijos son siempre igual, es decir, siempre estamos atendiendo los teléfonos fijos obviamente con la paciencia que el caso requiere y los WhatsApp también, no son solamente para estos tres días. Perfecto. Los venimos trabajando desde hace un año y los vamos a seguir haciendo porque nos da un buen resultado. Le ahorra a la gente tener que ir a la agencia y se los puede solucionar tanto desde la casa. Tal cual, ya lo reiteramos. Facundo, gracias por este contacto muy amable porque te molestamos ayer muy tarde, nos dijiste que sí, valoramos mucho. Bueno, no, no hay problema, muchas gracias a ustedes.